Y que cumplas... Ayer, Jeanette Moreno celebró un año más de vida. La guapa rubia disfrutó de su onomásico con su familia. Y en horas de la noche, su esposo e hijas le realizaron esta sorpresa. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Yo te traigo mi cariño. ¡Y que viva la Santa! Jeanette, 35 años, amiga, pero pareces de 25. Gracias, esos ojitos de amor que me hacen ver así. Sí, amiga, 35 años, gracias a Dios, con esos tres regalitos que la vida me ha dado, que Dios me ha dado. Y feliz y agradecida. ¿Qué tal la sorpresa de tu esposo en tu cuarto? O sea, amiga, está más cariño. ¿Algo quiere el hombre? La verdad es que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Llegué y de pronto me encontré con aquello. Yo me fui a una tarde y todo estaba normal. De hecho, yo dije, yo no quiero nada. Si quieres celebrar mi cumpleaños, lo único que quiero es que me lleves a la playa, enfrente al mar, estar escuchando mi música y relajarme. No quiero saber de nada. Entonces cambiamos el día de ir a la playa. Y mira, me encontré con esta sorpresa. Todo muy lindo. Gracias a Dios. Oye, amiga, escúchame, él no quiere salir porque obviamente se sacó una muelita y tiene la cara hinchada, pero los detalles son los que cuentan, ¿no? ¿Qué te parece? O sea, él te está sorprendiendo, te está enamorando día a día. Yo creo que luego viene el anillo y añada que te pone en la playa. No, ¿sabes qué? Sí, yo tengo que agradecer que la hora pues sea bastante detallista. Es bastante detallista. Me gusta que no pase desapercibido las fechas importantes o los momentos importantes. Aunque te cuento que últimamente no hemos necesitado de momentos importantes para que por ahí esté presente con un detalle. Y me gusta. Oye, 35 años felices junto a tus princesas. ¿Qué le puedes decir a tu mami? Que siga cumpliendo más años, que la quiero mucho y va a ser la mejor mamá de todo el mundo. La quiero mucho y pues, feliz cumpleaños. Sherlyn, tranquila, Sherlyn. Tu cara lo dice no. Sherlyn, te noto feliz, Ginette, te noto feliz. Acá están las personas que quieren, tus amigos, tu pareja. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? No, ¿sabes qué? Si yo, yo estoy, estoy feliz. Todo el mundo me pregunta, Ginette, ¿por qué te gusta tanto cumplir años? Me gusta cumplir años porque yo no le temo envejecer. Créeme que tengo muchos motivos para estar feliz. Te lo decía antes. Tengo muchísimos, muchísimos. ¿Y qué más si yo tengo que celebrar la vida? ¡Viva la cumpleañera! ¡Viva! ¡Viva la cántica! De boca en boca, Silvana Torres.